El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, defendió este lunes su decisión de retirar las tropas estadounidenses de Afganistán, pese a que el país cayó rápidamente bajo el control del Talibán. Biden admitió que los eventos que permitieron a los talibanes derrocar al gobierno afgano y dominar el país ocurrieron más rápido de lo anticipado, y culpó a los líderes políticos afganos del colapso. Los estadounidenses no pueden ni deben luchar o morir una guerra que los afganos no están dispuestos a luchar por sí mismos, dijo Biden desde la Casa Blanca. El domingo los talibanes declararon la victoria después de que el presidente afgano, Ashraf Ghani, huyera del país y su gobierno colapsara. El regreso de los militares radicales al gobierno llega tras casi 20 años de presencia de una coalición liderada por Estados Unidos que derrotó al Talibán. Biden enfrenta una intensa reacción política por su decisión de abril de ordenar que todas las tropas estadounidenses salgan de Afganistán antes del 11 de septiembre, fecha del vigésimo aniversario de los ataques que desencadenaron la invasión estadounidense. El presidente dijo que la misión de 20 años no estuvo nunca destinada a construir una nación o crear una democracia central unificada, sino que estaba diseñada para prevenir un ataque terrorista en suelo estadounidense. Estoy profundamente entristecido por los hechos que enfrentamos ahora, pero no lamento mi decisión de poner fin a la guerra en Estados Unidos, en Afganistán. El presidente Biden afirmó que Washington continuará apoyando al pueblo de Afganistán, enfocando sus esfuerzos diplomáticos en evitar la inestabilidad, violencia y en la protección de los derechos humanos. He sido claro, los derechos humanos deben ser el centro de nuestra política exterior, pero la forma de hacerlo no es a través de despliegues militares interminables. Según dijo dentro del plan de acción inmediato, 6.000 soldados estadounidenses serán desplegados para facilitar la salida del personal civil estadounidense y los aliados de Afganistán. Estados Unidos también identificará y evacuará a los aliados afganos y a las personas vulnerables a un lugar seguro fuera del país. Gracias. Gracias.